Estamos con otras informaciones, hablamos acerca del presidente de la República Dominicana, el cual encabezó un acto, esto con el ministro de Economía, Pavel Isa Conde, adelantó que los próximos días irá a consulta pública la propuesta de reglamento de aplicación de la ley 368-22 de ordenamiento territorial. Hemos actuado para que la aplicación también sea de la manera más expedita y sin conflictos, pero ese es fundamental para nuestra sostenibilidad. Luego de un largo e intenso periodo de trabajo junto a otras entidades públicas, especialistas, organismos internacionales, y entidades municipales y del sector privado, en este mismo mes de agosto, junto con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, estaremos presentando a consulta pública la propuesta de reglamento de aplicación de la ley de ordenamiento territorial. Estas declaraciones fueron emitidas durante la apertura del Seminario Internacional que promueve el ordenamiento territorial y su marco legal para el desarrollo sostenible con enfoque a las ciudades del siglo XXI.